Esta es la imagen que sirvió a las autoridades de Procuración de Justicia para ubicar a una mujer que robó a Stephanie Lucero Zavala, una menor de tres meses. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes inició la investigación que dio como resultado su rescate y la detención de Lorena López Rivera, de 20 años de edad. El robo se llevó a cabo en el centro de Tapachula el pasado 18 de febrero, cuando por engaños la madre de la bebé Wendy Lisbeth Ayala, originaria de El Salvador, acudió a una tienda de ropa y al ingresar al probador no supo más de su hija. Tras la denuncia, autoridades de justicia activaron la alerta Amber, lo que movilizó instancias federales, estatales, municipales, medios de comunicación y sociedad para ubicar a la menor y la mujer. Las autoridades recabaron todos los datos, entre ellos, esta imagen que sirvió para ubicar a la presunta delincuente, quien horas después de cometer el delito fue localizada en el ejido El Águila, en el municipio de Cacahuatán. En el video se puede ver cómo en repetidas ocasiones la mujer voltea hacia todos lados, como para asegurarse de que no sea descubierta o que no hubiera policía cerca del lugar. Ya fue puesta a disposición de la Fiscalía de Migrantes por el delito de sustracción de menores, ya que en su declaración confesó el robo de la pequeña, además de revelar que esta acción la había planeado desde meses antes, debido a que mantenía engañado a su esposo, a quien le había hecho creer que se encontraba embarazada. Según las autoridades, los índices de electivos han disminuido notablemente, luego de que en Tapachula, en puntos estratégicos, se han instalado cámaras con las cuales se puede realizar un monitoreo constante de la ciudad. 10 noticias.